El municipio de Titiribí vibró con las emociones que generó la edición 19 de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón. Allí participaron más de 43 municipios y estos fueron los nuevos campeones subregionales. Hay mucho talento en la rama masculina y femenina. Con este informe despedimos Tele Antioquia Deportes. Una feliz noche. Titiribí fue el anfitrión de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón. Durante cinco días se disputaron 85 partidos en los que participaron 43 municipios, 27 en la rama masculina y 16 en la femenina. Ciudad Bolívar se llevó el título en la categoría mayores en damas. Realmente este triunfo viene de muchos años de trabajo. En todas las ediciones hemos participado y pues nunca habíamos pasado de semifinales, siempre quedábamos de cuarta, de tercera y siempre estuvimos ahí luchando por ese logro y hoy por fin se nos dio. Titiribí se preparó durante un mes y medio para recibir todos los visitantes, alrededor de 520 deportistas para que ellos se sintieran como en casa. En la categoría sub-17 femenina Betulia también se subió a lo más alto del podio. Venimos trabajando con unas niñas que día tras día han tenido algo muy presente, que es que aman a su municipio, donde acá entrenamiento se entregaron con alma y corazón. Los títulos en masculino mayores fueron para Ciudad Bolívar y el municipio de Urrao en la categoría sub-17, una participación histórica de los chicos del paraíso escondido. También fue un triunfo muy importante porque la primera copa de nuestro municipio, la cual fue muy difícil llegar acá desde cuarto, la cual nos tocó contra Ciudad Bolívar, la cual nos fuimos a penales. El público titiribiseño consumió lo mejor del fútbol de salón en el suroeste. La edición 19 quedó marcada como una de las más emocionantes.